Pandemia, nombre femenino, enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o ataca a casi todos los individuos de una localidad o una región. Cuarentena, nombre femenino, 1. Conjunto formado por 40 unidades, 2. Edad de 40 años, 3. Aislamiento preventivo de personas o animales en un lugar y durante un periodo por razones sanitarias, 4. Aislamiento que por cualquier motivo se impone a una persona, 5. Mantener algo en duda, someterlo a un periodo de observación mientras no se asegure su incertidumbre. Virus, nombre masculino, 1. Microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio proteico que causa diversas enfermedades introduciéndose como parásito en una célula para reproducirse en ella. 2. Programa de computadora confeccionado en el anonimato que tiene la capacidad de reproducirse y transmitirse independientemente de la voluntad del operador y que causa alteraciones más o menos graves en el funcionamiento de la computadora. Aislamiento, nombre masculino, 1. Acción de aislar, 2. Efecto de aislar, prevención, nombre femenino, 1. Acción de prevenir, 2. Medida o disposición que se toma de manera anticipada para evitar que suceda una cosa considerada negativa, miedo. Nombre masculino, 1. Sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario, 2. Sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Resistir, verbo transitivo, sinónimo de oponerse, rechazar, rehusar, negarse, rebatir, impugnar, desafiar, plantarse, revelarse.